Hola, ¿cómo estás? Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para estar informado de las últimas novedades. La doctora Laura Calargis habló sobre la asignación no contributiva de 50.000 pesos que pagaría la Administración Nacional de la Seguridad Social. Su acreditación se haría en tres cuotas en octubre, noviembre y diciembre de 2022, y aún no se confirmó si sería o no compatible con la Asignación Universal por Hijo, AUH. La creación de la nueva asignación no contributiva se ha hecho con el Decreto 576-2022. A causa de la situación económica del país, las autoridades decidieron crear una nueva ayuda social, y esta medida estaría destinada a quienes no tienen ingresos. El texto indica que su liquidación será en carácter no contributivo y temporario, con lo cual Laura Calargis recordó que hoy en día hay tres tipos de pensiones no contributivas. El monto por discapacidad y por vejez equivale al 70% del haber mínimo, y en el caso de las madres de 7 hijos, el importe es igual a una jubilación mínima. En los medios se habla de que es un bono de 50.000 pesos. Sin embargo, es necesario aclarar que se pagarán tres cuotas de 16.500 pesos cada una. De acuerdo a estimaciones del gobierno de Alberto Fernández, el alcance de esta medida sería de 2 millones de personas, por lo que beneficiaría a menos personas que el ingreso familiar de emergencia IFE. Por el momento no hay información sobre cuándo se abrirá la inscripción a la nueva asignación, y como se espera que el pago inicie en octubre, el anuncio se haría muy pronto. Los requisitos del nuevo bono son simples, que no se tengan otros ingresos, con lo cual en un primer momento quedarían fuera de pago las titulares de la Asignación Universal por Hijo. Sin embargo, la licenciada Clara Salguero dijo que podría haber una compatibilidad con la UH, y ella recordó que la prestación no es un programa social, por lo que se considera que podría ser compatible. A la espera del anuncio oficial, se recomienda a los interesados verificar sus datos en mi ANSES, y esto lo puede hacer mediante la página oficial o la aplicación del organismo previsional con Quill y clave de la seguridad social. Si estos vídeos informativos te interesan, suscribite al canal gratuitamente y regalanos un like. Gracias por elegirnos.